Esto ha sido la semana de los títulos. Títulos por aquí, títulos por allá. ¡Corona! ¡Como la chica calle 7 2018! ¡Maravillosa, perfecta luz! ¡En la chica de la piedra! ¡Pizza Mar! ¡Pizza Mar! La gladiadora más apoyada por el público, por ende la más popular de calle 7, es... ¡Izamar! ¡Izamar! Pero, ¿qué hacemos con las personas que no tienen título? Estamos buscando nuevos títulos. ¿Usted qué título tendría? Así como hay chicas que tienen el título de la más floja, yo tengo... Puede ser que tenga el título de la chica que entrena, ¿no? Porque me gusta y me encanta lo que hago. Resulta que estamos hablando mucho en calle 7 de los títulos. Pero, ¿qué pasa con las personas sin títulos? Por ejemplo, ¿usted tiene títulos? Yo tengo varios títulos, como por ejemplo, el rostro más bello de calle 7. Pero, ¿cuándo hemos hecho ese certamen del rostro más bello? ¿Ah, no? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, te cuento que si usted es una muy buena periodista, usted tiene que estar más informada. Yo tengo dos títulos de campeón en calle 7. Y además de eso, he salido reiterado en ese segundo lugar. Y además, he sido espíritu de calle 7 y gladiador histórico de calle 7 de la franquicia. Usted debería estar más informada. Discúlpeme que le diga. Dayane, me han comentado por ahí, los gladiadores, que usted tiene un título en calle 7. ¿Sabe cuál es? No, ni idea, dígame. Dicen por ahí sus compañeros que es el título de la negada. No sé por qué es realmente... ¿Negada, negada, por qué? No sé, hay que preguntarle a ellos, no sé. O realmente, ¿qué título tendría usted en calle 7? La verdad, no me interesa sacarme ningún título que no sea el de buena competidora. Entonces, estaría buscando el título solamente de buena gladiadora, no de campeona. Obviamente de campeona, pues. Obviamente de campeona. Mira, así como que de títulos, que en mi época no... Cuando recién estábamos empezando calle 7, esas cosas todavía como no existían, ¿eh? En esa parte sí me veo blanco y negro. Pero, bueno, también fui una de las más queridas del programa y eso agradecida con toda la gente siempre, ¿no? Entonces, Fiorella tendría el título de la chica más popular en su temporada. Puede ser, también puede ser este que fui la primer capitana del equipo amarillo. Entonces, eso lo rescato más, que es un título para mí, un honor haber representado al equipo, ¿no? Aunque sea de la primera mujer, para mí me quedo aquí en la cabecita siempre. ¡Iraí! Yo tengo, yo tengo, yo tengo un título para usted. No creo que ese título vaya conmigo porque yo no soy esa clase de persona, pero yo me considero más tierna. Entonces sería la chica dulce, tierna, pero ¿cómo la gente dice que es mala, que es cizañosa, no? Vos la ves y no parece yo, pero cuando habla, así. Cuando está la cámara, usted la enfoca y ella está toda tranquila, todo este, pero una vez le ponen el micrófono, mamacha. No, si ella no la ve, es súper dulce, tierna. Ella no mata ni una mosca, ¿sí o no? Exacto. ¿Puedo hacer cosas sin tipo, con confianza? No, metele, con confianza, abrazame. No, no, no. Besame, lo que quieras. No, oiga. ¿Qué hablas? No, salga, ¿eh? ¿Por qué? Este... ¿Me pongo nervioso? José, no. ¡Jose, muérete! José, estoy en busca de las personas sin título. Ah. ¿De las personas sin título? Y usted está en uno de ellos. ¿Y yo por qué tengo que ser entrevistado a alguien porque no tengo título? ¿O cómo así? Al parecer no tiene título en Calle 7. ¿O qué título se merecería? O sea, amiga, ¿no has visto las redes sociales? Soy el panda de Calle 7. O sea, no te megas, amiga.